El edificio me ha parecido imponente porque realmente lo es por la arquitectura que tiene, típica del barrio de Salamanca, pero además es que es muy amplio, tiene mucha luz. Lo que más me ha gustado es sobre todo eso, la amplitud y la luz que tiene. Yo creo que esta casa, este edificio es un lienzo en blanco, se podrían conseguir muchísimas cosas, pero a mí me gustaría encontrar sobre todo espacios reales, espacios que den ganas de vivir en ellos.